Para las mujeres, para eso es mentira que tengas encontrado otras mujeres porque compañeras por las que vendrán y las que ya no están coja mi mano y no veo ni un paso atrás mientras los salarios no sean iguales mientras no se rompa el techo de dicta mientras tengo miedo de andar por la calle mientras sufra en tu carne, en el gozo laboral mientras se marcha de maldita la suerte como viva con la muerte no quedas en mi canto por acá tú me das mi guerra, tu causa la mía tu victoria, la esperanza para nuestra ciudad a por eso dice a ver que son fotos innovables y vos sos innovables Hace tiempo que el rumrum está en la calle y es un sentir popular el rumrum está en la calle el rumrum está en la calle pero me atrevería yo decir el rumrum está en la calle leid entre huevos, la humanidad, tu ves, laulta y todo yo era tipo, de dueño, el rumrum está en la calle y yo que tú me dijeron cuya no las me dijeron si entonces tenía las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!